Informa Visión 7, directo a Ciudad de Mar del Plata, la Presidenta Cristina Fernández clausura los Juegos Evita 2010. Muchas gracias. Quería venir a clausurar esta maravilla que son los campeonatos Evita. Hasta la vida, no hasta la muerte, siempre hasta la vida. Ahora vamos por la vida, vamos por la vida, vamos por la vida. A Brian Toledo, campeón juvenil olímpico de jabalina, a quien hoy hemos distinguido, lo encontramos entre ustedes. Él surgió de los campeonatos Evita. Ahora, ¿cuántos Brian Toledo habrá entre todos ustedes? Hay que ponerle fuerza y garra. Fuerza y garra. Estudiar, trabajar y el deporte. Yo quiero darle un beso muy grande a todos ustedes en este día de sol hermoso acá, en esta bella ciudad de Mar del Plata, nuestra Mar del Plata, la Mar del Plata de todos los argentinos. Y decirles que hay que redoblar el esfuerzo, que ante las adversidades y que ante los problemas, tenemos que fortalecer el alma y el espíritu y seguir adelante por nuestros papás, por nuestros hermanos, por todos los que nos quieren y confían mucho en nosotros. Yo quiero felicitar a la delegación de Tucumán, que se llevó el premio. Y también a todas las demás provincias argentinas. Allá está Santa Cruz, a ver. Córdoba, a ver dónde está Córdoba, Santa Fe. Buenos Aires, ¿dónde está? Mendoza, Chaco, ¿dónde está Chaco? Formosa, Misiones, La Pampa, Chubú, Tierra del Fuego. Están todos Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, La Rioja. Salta, vamos, Salta. Me había olvidado de Salta, che. Entre Ríos, Corrientes. Vamos, estamos todos, está Argentina. Vamos con Argentina. Mis queridos, mis queridas, si me permiten, yo quiero, yo quiero también terminar con un homenaje muy sentido a un chico de Santa Cruz. El equipo de Santa Cruz de fútbol vino, allá están, salió segundo, pero él lo preparaba un joven a quien yo conocí y que soy muy amiga de su madre, Facundo Fromen. Él había encontrado, después de mucho tiempo y de muchos problemas, su vida y sus objetivos ayudando a otros jóvenes a prepararse en el deporte. Él falleció trágicamente hace muy poco tiempo, por eso quiero, en homenaje a él y en homenaje a otro que seguro me está mirando de arriba, dedicarles a todos ustedes el esfuerzo, la responsabilidad que cuando uno pone garra, pone esfuerzo, las cosas salen adelante. Gracias, gracias Facundo Fromen, gracias a todas las provincias argentinas y a ustedes, pibas y pibes divinos, jóvenes, jóvenes. Jóvenes, jóvenes argentinos que son no solamente el futuro sino también el presente, a seguir metiendo pata fuerte y el año que viene acá, de vuelta, como todos los años, y si este año movilizamos cientos de miles en todo el país, vamos por más el año que viene, siempre por más. Gracias, vamos con los campeonatos Evita, vamos con Argentina, vamos con la juventud. Gracias chicos, gracias chicas, un beso y una grande muy fuerte a todos y todas. Los quiero mucho, mucho, mucho. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias por vuestra presencia y hasta siempre, jóvenes de todo el país, hasta siempre, Mar del Plata.